Siéntese si quieres, ya salen con dos maletas cada una, y grandes, y son las mismas muchachas, una, dos, tres, y esa lleva tres maletas, la otra lleva tres también, ya son seis maletas. Y se devuelven por más. Ya que no dejan que la... Ah, sí, cerrarlo. Ah, no, ahí la está sosteniendo. No, la está sosteniendo. Retiene la puerta, la otra se devuelve. ¿Cómo harán? ¿Cómo harán, Dios mío, que uno no puede? ¿Cómo harán que uno no puede? Sacan el televisor. Y ahí se van. A las cuatro y ocho minutos. Esas son unas magas, son unas flechas para robar. ¿Pero qué? Pero flechas. Entraron, empacaron con toda la parcimonía del mundo, ¿eh? Sí. No deja que la puerta se le cierre, ¿eh? Esta no deja que la puerta se le cierre, ¿eh? Esta no deja que la puerta se le ponen un paquete. Y dentro por algo también. Deja las maletas, otra la... cuñando con las maletas. Todo lo que se lleva. ¿Será que los tienen amarrados, amortazados? No sé. No, no creo. No, no creo. Para salir tan tranquilamente. Ah, no, subió a cerrar tan formal a la señora que le daba pena con los señores que les quedaba la puerta abierta. Sí, de pronto le da mucho frío. Y sale... ¿Cómo? Sí, nada. Como si fuera la casa de ella. Sí. ¿Ah? Entonces, ese cuento, aquí en el parque no aporrearon a nadie. De pronto los aporrearon, los aporrearon fue adentro. Sí. Adentro. Sí. Ya, ella cerró y ya. Le dicen a Dios, vea que...